Mira, estoy en un edificio del año 1900 y quiero mostrar las construcciones, los detalles, todo. El piso, las paredes, el techo. Mira qué hermoso. Con una pileta. Mira ese dibujo hecho en una especie de mayólicas pequeñitas. Pasó de una obra de arte. Y este es el mármol, mira. Lo he tocado porque dice que el mármol es helado, ¿no? Todas las piedras son heladas. Mira esa puerta que se abre automáticamente. ¡Wow! Mira, esos vidrios se llaman biselados. Y estos de acá son como nácar, es nácar. Y la puerta, ¡ay! Se cierra, se cierra porque creen que ya nadie va a salir. Claro, este es el, ¿ves? En el suelo. Donde tú presionas, mira, pisas y se abre. ¡Wow! Mira ese techo. Es hermoso. Bueno, acá todo es lujo. Todo es una arquitectura de primera. Mira eso. Tan bello. A ver, vamos a ver. Voy a pisar por acá. A ver. Uy, acá no se abre. Es manual. Listo. Pensé que me iba a quedar encerrada porque ya las tiendas ya están todas casi cerradas. Por curiosa. Bueno, muy, muy, muy lindo. Mira esa entrada, ese techo. Y esto queda, le llaman el número 18, y es la famosa Noyabal. Mira. En pleno centro de Hamburgo. Y está decorado así porque es Navidad. ¡Oh, fíjense!